El Beats Soy quien soy Y nadie me puede cambiar No, no La etapa soquetón Si algo me vuelvo a parar Soy quien soy Y nadie me puede cambiar No, no La etapa soquetón Si algo me vuelvo a parar Ey, soy quien soy No me hace falta la opinión De la gente Les duele que yo crecí Ellos quedaron muy bajos No lo tengo como enemigo Lo tengo como hijo Ja 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 Ay, mi paso está Muy marcado sobre sus rostros Ay, si no me hace falta Hacerme el de la calle Para ser rapero Yo soy como soy No me agrande Porque siempre estuve igual Ey, y ahora todo Hablando de drogas Para hacerse los raperos O lo trapero Yo, yo Solamente con mi voz Ya dije todo Mis canciones Soy quien soy Y nadie me puede cambiar No, no La etapa soquetón Si algo me vuelvo a parar Ah, 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 ah Soy quien soy Y me voy a quedar así Nadie me va a cambiar Aunque critiquen Ya tengo mi arma preparada Es solamente mi mente Y un micrófono Oh shet Con eso ya los mate Ay, ay Yo Wow Mi micrófono Y con eso ya los mate Yo El ritmo llano, chaga, 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 mosfra